hola hola a todos mis amigos de youtube bienvenidos bienvenidos al himalaya a una nueva reacción musical y en el día de hoy me he preparado especialmente para este nuevo vídeo vamos a reaccionar juntos a la nueva canción de bts dynamite hace algunas horas nada más este grupo de kpop surcoreano que hace curor en todo el mundo acaba de lanzar su nueva canción y en el día de hoy vamos a reaccionar a la música vamos a hablar de todo de todo pero antes que nada no olviden suscribirse a mi canal de youtube para no perderse ninguna reacción de kpop y en la semana que viene voy a estar subiendo un vídeo muy especial voy a cantar una canción de kpop que ustedes elijan así que aquí en los comentarios pueden dejarme alguna opción qué canción les gustaría que haga para el próximo vídeo y además vamos a seguir reaccionando a muchas más canciones de kpop y de pop latino y no se olviden que aquí en la descripción de este vídeo va a estar el link a mi página de peter así pueden colaborar pueden ayudarme para que siga produciendo más contenido más videoclips y más material de kpop quiero contarles que me he producido especialmente para este vídeo que también quería ser una chica disco y ya que estamos hablando de disco que les parece si arrancamos con el vídeo y ya que estamos hablando de discos Siente. Ese bajo. Hay una guitarra funky. ¡Stop! 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 ¡Me va a dar un ataque! ¡Excelente inicio! Tenemos un inicio ahí con un teclado. Ya tenemos como una pantalla. Un pantallazo. De que vamos a entrar en una música. Está en inglés. Tiene como materiales de la música disco. Aquí hay una guitarra funky. Además que hace tanan tanan. Tanan tanan. Tanan tanan. Y el bajo que está como... Por todos lados. ¡Ay, J-Hope! ¡Qué sexy! Es un batería. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, este bajo! ¡Nos claves! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aparentemente los chicos se están divirtiendo muchísimo por estar haciendo todo el tiempo estos pasos de música disco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como que se va haciendo todo un canon, se arma como un coro gigante con estas voces que además están muy procesadas y se usa muchísimo el uso de lo que es el autotune y demás. Pero no es que es solo como para solucionar imperfecciones, sino que en este tipo de músicas y en muchas músicas, que es algo que me encantaría que la gente entienda también, el autotune se usa también como un recurso para cambiar, para hacerle un efecto a la voz, para tornarla más robótica, para tornarla como diferente a lo que suena una voz normal, una voz sin ningún proceso en la señal. ¡Que no se siente! ¡Que no se siente! ¡Ya! ¡Que no se siente! 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 donde salen todos los arcoiris y todo. Claramente ahí hay una modificación en la armonía, en los acordes, pero siempre se mantiene la melodía principal en este... ¡Excelente! Como hablábamos recién, hay una presencia muy fuerte de la guitarra en ese sonido muy funky. Al principio como muy cerrada, un poco más comprimida y después un poco más abierta, que se escucha, que es una guitarra eléctrica. Y demás, y hay muchísimas cosas para hablar de esta canción. Pero realmente quiero decirles que me gustó muchísimo. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte a mi canal de YouTube para que no te pierdas ninguna reacción musical. No olvides seguirme en las redes como RealNini y dejarme en los comentarios a qué otra canción te gustaría que haga una reacción. Gracias por ver este video, nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Y si me disculpan... ¡Adiós! Gracias por ver el video.